¡Suscríbete al canal! 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 para el oído con brito, y también hay para la vista. ¿En serio? ¿Para mí o para usted? ¡Ay, no! ¿Alguna vez me ha de tocar algo a mí, pues, hija? A ver. La mujer que fue Miss Universo por 10 segundos. ¡Ah! Ariadna. ¡Ah! ¡Ariadna! Sí, ¿sabe qué? Sí, yo creo que es una de esas bellezas dignas de admirar. ¡Qué guapa es de esta mujer! Pero no me parece justo que solamente sea para usted. También debería ser para mí, mi hija. ¡Sí! Hoy hay para mí, hoy hay para mí. Hoy está Ariadna Gutiérrez, la pueden ver ahí. A esta mujer que incluso la invitaron a participar en un episodio de Modern Family junto a Sofía Vergara, esta hermosa colombiana que también estuvo, se dice, estuvo vinculada a Zanluca Viachi. A Zanluca Viachi y evidentemente se posicionó más en este tema este del faranduleo que hay hoy en día en redes sociales. Así que, hoy hablaremos de esta... Más que nada, tenemos un, digamos, un colal de imágenes, digamos, ¿no? Un colal. Ya vio, le quitaron de pantalla. Esto quiere decir que ya no hable más. Gordito, cierre su boquita. Más adelante también. Estaremos con ese truquito de moda que tanto nos gusta, por supuesto. Es miércoles y Pato Nieto estará junto a nosotros dándonos todos esos truquitos de moda para que usted luzca espectacular un poquitito de dinero. Así es, efectivamente. Así es, así es mi caribe. Ay, 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 ay. Ay, cuáles, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Supérenlo, 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 supérenlo. No, 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 no. Efectivamente, mi cari, preciosa. Seguimos junto a Vanessa e Ihab preparando estas delicias y ahora sí vamos con la primera receta, Ihab. Adelante con las instrucciones y con lo que vamos a preparar. Ahora tenemos el kipe. ¿Correcto? La masa, le dije, de trigo con carne, comino, pimienta negra. ¿Rico? Aquí estamos preparando relleno que lleva cebolla, carne molida, pimienta negra. Hay un alineo que se llama siete alineos que lleva algunos tipos de alineos también que vamos a echar. Va también con hierbabuena y albahaca. Ese es el perfume. Ese es relleno del kipe. También vamos a hacer tapules de perejil, de tomates, una ensalada, una entrada bien rica con los kipe. Muy bien, entonces. Y vamos a hacer falafel también, un plato de garbanzo vegetariano. Es bien rico, es bien saludable. Entonces, adelante, vamos avanzando, por favor, Ihab. Ya. Listo, señoras y señores, no le pierda detalle. Ahí está la cebollita, como ven ustedes, deliciosa, ¿no? Se va tornando translúcida, transparente, se va llenando de sabor. ¿Dónde puedo encontrar su comida, mi querido Ihab? ¿Dónde? 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 Porque estos dulces se ven increíbles. Nos pueden seguir por la página de Facebook, Delicias del Damasco. También estamos en una careta en el CCI. Ya. Estamos en La Mañosca y América 636. Y próximamente vamos a tener en la República de Portugal, en la República de El Salvador. ¡Qué maravilla! Y en Guayaquil próximamente, si Dios quiere, que nos esperan los fanáticos de comida árabe en Guayaquil y de dulces árabes. ¡Qué rico! Espectacular, entonces. Las helices de Damasco hoy día no le pierda detalle. Preparando la cebolla ya, como pueden ver, allá también hay una generosa cantidad de cebolla que se está preparando. ¿Listo? ¿Podemos avanzar un poquitín en honor al tiempo, Ihab, por favor? Claro. Me está apurando la negrita. ¿Qué podemos hacer ahora, mientras tanto, para seguir avanzando en la preparación? Podemos... No me estreses, empezar con los... Friyendo los falafes. Correcto, entonces. Perfecto. Miren ustedes, se va preparando, se va preparando la cebolla, ¿no? Se va... ¿Qué me dice, negrita? ¿Que no me... Aquí estoy, aquí estoy, negrita. ¿Me escuchas? Tú no me escuchas. Ten la bondad. Ten la bondad. Ya, muy bien. Entonces, como ven, la cebolla se va preparando. Por allá la tenemos también ya dorada. Y ahora viene... Ahora podemos poner la carne molida. Carne molida, por favor. Atención. Listo. Las especias ahora podemos... Recuerde. ...con los siete aliños. Ese que decía, los siete aliños. No. Pimienta negra. Voy a oler. ¡Qué espectacular! Listo. Y unos aliños de la casa. Aliños de la casa, que son la especialidad también. Y ahora es cuando nosotros nos llenaremos de perfume en este estudio y tendremos un aroma... Y una pizca de sal. Pizca de sal. Miren cómo toma color. Y ahora podemos al final poner lo que es albahaca y hierba buena. Correcto. Entonces, eso lo vamos a reservar un poquitín para el final y ustedes lo verán más adelante, el paso a paso. Increíble. Estas delicias de damasco, mi cari. No puedo más. Qué rico, mi querido gordito. Así es, el día de hoy vamos a comer delicioso aquí en Saboreando la Mañana. Ahora quiero hacerte una pregunta, en realidad, porque sientes tu cabello opaco. Hola mis fashionistas, ¿qué tal y cómo están? El día de hoy te traigo una sugerencia bastante económica que te hará lucir espectacular. Estoy hablando de una camiseta básica que te puede llegar a costar entre 5 y 10 dólares que con la combinación perfecta te hará lucir de un millón. ¡Chécalo! Camiseta más blazer. Esta sencilla prenda al combinarla con una blazer de color negro es tan versátil que la puedes llevar desde la oficina pasando por una cita y, ¿por qué no? A una fiesta. A ello, incorpórale unos jeans y estiletos. Si la camiseta es un poco larga, la vamos a utilizar como vestido, así como lo oyes. Para ello, debes complementarla con unas botas un poco largas y si no quieres mostrar un poco de piel, utilízala con leggings. Estilo rockero. Apuesta por complementos de piel para darle un twist moderno y rockero a tu look. Puedes incorporar leggings o pantalones de cuero o una chaqueta. Te verás sensacional. El calor no será una excusa para llevarla tipo crop top. Esto te hará lucir súper fresca y vanguardista. Camiseta y falda. Si lo que quieres es verte femenina y sofisticada, también es posible. Solo elige una falda mini para darle formalidad y unos zapatos de impacto. Los accesorios serán parte importante. De preferencia lleve un collar largo para estilizar tu figura. Recuerda que no tienes que gastar mucho dinero para verte espectacular. Muy bien. Esta es nuestra entrada. ¿Cuál? Esta es nuestra entrada. No sé si hicieron bien la toma. ¿Estuvo bien? ¿Bien ponchado? Sí, salió. Perfecto. Muy bien. Y llevo este truquito de moda con Patricio Nieto. Póngame algo de musiquita, por favor. Así es. Hola, mi cari bella. Y lo más importante, mi cari, es que la puedes combinar con lo que sea, para la hora que sea, para la ocasión que sea. Hemos traído aquí algunas opciones para hacer unas combinaciones para que la vayamos viendo en casa. Perfecto. Esta camiseta que la utilizamos muchas veces para ir al gimnasio o para estar en la casa o como pijama, le vamos a sacar todo provecho posible. Tenemos una camiseta básica. Sáquela de la pijama. Sáquela de la pijama. Exacto. Ya no va a ser pijama, sino que la va a combinar y con esta, por ejemplo, se puede ir a trabajar tranquilamente, mi cari. Le pones una blazer. Y estás lista para irte a trabajar. Le pones unos jeans negros, unos jeans oscuros, un pantalón de tela, un buen accesorio, unos tacones altos y estás lista para irte a la oficina. Perfecto. Le quitamos el primero. Y este de aquí, le quitamos el primero. Voy corriendo porque supongo que la negra debe estar. Corre, corre, corre. Vamos a corriendo. Para algo mucho más casual, para algo más casual como para irte al cine, irte con las amigas, irte a una cita, por ejemplo, le pones una chaqueta de cuero y estás perfecta para salir. Igual con un jean, unas balerinas, unos moccasines y está perfecta la camiseta blanca para ir a una cita con alguien. Muy bien, perfecto. Tercera opción. Si quieres algo más relajado, algo más relajado, por ejemplo, te vas a la playa o está el clima del verano en Quito, por ejemplo, le pones una blusa muy delicada. Aproveche este verano. Exactamente, que ya se acaba. Le pones un saco, una blusa de una tela mucho más delicada, mucho más suave y tienes otra opción para salir con tus hijos, para salir a caminar, para ir al parque, para ir a un picnic, lo que quieras, tienes una opción totalmente diferente con esta misma camiseta. Y por último, última opción, igual puedes utilizar una tipo capa que está muy de moda, que se utiliza muchísimo. Ah, está ahorita muy pegada. Que no tienes mangas, creo que está ahí bien colocada. A ver, me estamos por acá. Ay, ya, ok. Y tienes otra opción con la misma camiseta blanca que te costó cinco, ocho dólares y le puedes dar varias opciones, varios usos, increíble, mi cari. Y puedes utilizar en otros colores, puede ser blanca, puede ser, acá tenemos un azul, por ejemplo, puede ser verde, amarilla, pero es una camiseta básica, sencilla, de un cuello redondo, que es mucho más favorecedor, así que puedes tener mil opciones con una camiseta sumamente sencilla. Muy bien, mi querido Pato, muchísimas gracias. Y he corrido. Es una súper buena opción, has corrido, eso nos encanta, tú ya le conoces a la negrita, chiquitito, ya sabes cómo es esta movida, pero diste esos consejos que tanto de utilidad son para todas las personas que nos ven en este momento. Muchísimas gracias, mi querido Pato, te encuentran en www.patricionieto.com y en mi canal de YouTube para que se suscriban como Sir Patricio Nieto. Muy bien, nos despedimos, una, dos, chao chiquito. Y yo vengo por acá, para arriba, para arriba, quiero dar la bienvenida a Marina Gangotena de Marketing Worldwide, como siempre, nos trae productos increíbles, usted es churona y quiere tener el cabello lacio, mi querida Marina. Gracias, mi cari, pues yo como siempre, feliz de la vida de estar con ustedes, compartiendo excelentes recomendaciones y sí, justamente si usted es churona o de pronto tiene el cabello medio fris, frisado, o tienes de estas onditas que no son ni churos ni lacio, ¿no es cierto? No, ni chicha ni limonada. Pues bueno, para eso justamente estamos nosotros y yo les voy a hablar de Dual Extreme, que es esta plancha inteligente con cerdos de cerámica que se calientan y lo que hacen es, primero te van a peinar, te van a alisar el cabello, pero lo más chévere de esto es que en pocos minutos tú vas a obtener los resultados que siempre quisiste. Mira cari, yo tú sabes lo churona que soy, entonces para mí antes de Dual Extreme era terrible porque me tenía que ir a la peluquería y no solo me, o sea el rato que te alisan el cabello, te alisan con la secadora, pero para obtener un liso 100% chévere, pues te pasaban luego la plancha. Y es secadora y es plancha. Doble maltrato para el cabello. Entonces claro, las puntas se te abren, se te daña tu cabello, se te cae el cabello, por eso empiezas a cortarte, empiezas a cortarte, hasta que resulta que ya tienes que usar extensiones porque el cabello realmente se maltrata. Pues para que eso no ocurra, para eso está Dual Extreme, porque usted va a poder primero controlar la temperatura en la parte de acá y usted en un segundo, Karin, yo me aliso ahora mi cabello unos 15 minutos y tú sabes que tengo muchísimos churos y obtengo, exacto, obtengo los resultados que siempre he querido. Por eso, yo le voy a invitar a que se comunique a los números que aparecen en pantalla porque hoy se lleva el 50% de descuento. 50%, 50%. Oye, a veces las buenas planchas son súper caras y por eso nosotros decimos el siguiente mes, el siguiente décimo, no mentira, por eso, justamente para que use su dinero de una buena manera y para ahorrar tiempo, ahorrar dinero, pues para eso está, con el 50% de descuento Dual Extreme, mire, tiene unas cerdas de cerámica que se calientan, Karin, como hablábamos la otra vez, no te quema, ¿cuántas veces usted se quema con, no le queman, no le queman la frente, el oído, pues aquí no se quema porque justamente no se calienta de una manera extrema en los bordes, entonces es súper manejable y usted va a obtener los resultados que siempre ha querido. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla porque hoy las 30 primeras personas que nos llamen obtendrán el 50% de descuento en la compra de su Dual Extreme para que usted tenga un alisado perfecto, un alisado completamente chévere para que no dañe su cabello, no se le abran las puntitas, no se le caiga el cabello y sabe que también ahorre tiempo y dinero porque el hecho de ir cada semana a la peluquería por lo menos son unos 10, 15 dólares bajito y aparte eso que es mucho tiempo entonces ahora usted lo puede hacer desde su casa ya no maltrate con secador y con plancha porque ahora usted puede usar de una manera súper fácil efectiva Dual Extreme así que empiece a marcar que hoy se lleva con el 50% de descuento. Comuníquese con los números de teléfono que aparecen en pantalla y ya sabe bueno, bonito, barato, 50% de descuento, aproveche esta súper promoción en este número este número es el que tiene que comunicarse para que usted luzca siempre espectacular desde la comodidad de su casa que eso nos encanta mi querida Marina muchísimas gracias por estar aquí nos vemos el día de mañana y continuamos con más gordito muchísimas gracias gracias mi cari gracias Marina y lo que les tengo que decir es algo importantísimo deja limpia tu ropa en el primer lavado y ahora es más suave con tus manos porque tiene nueva fórmula con bicarbonato de sodio sorpréndete con deja y la suavidad que brinda a tus manos son las 10 con 7 y yo me pregunto en dónde o en qué se hace a la cari por aquí estoy mi querido gordito venga venga acá a cocina porque hija nos está comentando qué es lo que está haciendo en este momento qué está entrando al aceite en este momento hija eso es el falafel es garbanzo con cebolla con ajo con hierbas finas con algunos harinos comino cilantro seco pimienta algunos tipos de harinos aquí también tenemos estamos preparando el babaganouj de pernigena asada de tomate asada de pimiento verde asado con limón con ajo y con perejil espectacular la forma como se van formando miren eso increíble miren eso y ahora es cuando caen directamente a la fritura espectacular y como ven acá la berenjena que para mí es una de las cosas más deliciosas que existen en el mundo estar acá perfectamente condimentada hay un aroma aquí ojalá ojalá ya inventen digo yo la televisión con aroma que uno pueda oler este tipo de cosas es un privilegio y es un lujo entonces seguimos avanzando por aquí más adelante veremos también esta los dulces también que son realmente espectaculares desde las delicias de damasco ¿cuánto tiempo se va a fritura? más o menos de 3 a 4 minutos se baja en aceite caliente y de ahí se baja un poco el aceite para que se puedan cocinar hasta adentro muy bien increíble espectacular hermoso entonces y miren esta combinación de sabores de colores y de aromas señoras y señores mucho por probar mi cari más adelante a ver que vamos a hacer aquí ahora el tabule miren eso que es de perejil tomate una ensalada auténtica del medio oriente de perejil tomate cebolla trigo limón y un toque de aceite de oliva hermoso es brillante y es fresca mi cari es una opción maravillosa es un privilegio está probando estas delicias de damasco en esta mañana que nos tiene que contar mi niña linda así es gorditos se me hace agüita la boca y la cosa suena rom y la cosa suena rom es tu vidu papá y el pum 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 y el pum 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 y la cosa suena rom y la cosa suena rom escubido papá y el pum 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 Y la cosa suena ra, 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 escubidú pa, pam, y el pum, 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 Y ahora, al estilo de Lolita Echeverría, con de nada lexito Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, escubidu papá Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 Y la cosa suena ra, 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 escubidú, pam, pam, y el pum, 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 pum ¡Suscríbete! 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 En menos de cinco minutos puede lucir muy, muy bien, muy buenas recomendaciones, muchísimas gracias, mi querida Eve, nos encanta, ahora sí, con estos truquitos de usted siempre va a estar increíble, gracias, les invito a que se queden porque tenemos comida de fiesta. Y estamos de fiesta, ¿qué está con ese baile y todo? Nos pusiste a bailar, Karen. Con el caliente de todo, sí, el programa de hoy ha estado prendidísimo, mi querido gordito, vamos hacia la cocina porque vamos a ver cómo van estos platos que nos están haciendo agüita a la boca. Muchas gracias, Eve. Indudablemente, sí, 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 las delicias de Damasco están junto a nosotros y como pueden ver entonces, ahora vamos a preparar algo más. Brevemente, por favor, Ihab. Ahora ya están hechos los kipes y vamos a preparar el dulce que lleva la masa del knafe. Esa masa es un espectáculo, lo crujiente que queda es increíble. Listo, mientras te vas poniendo el guante, nos puedes contar, Ihab, qué tenemos por allá preparado. Allá tenemos pinchos de kebab asados. Carlitos, por favor. De pollo y de carne con el tapule, ya están listos. El pollo es bien alineado con delgir, con cebolla, con ajo, igual el kebab. Tenemos los falafels, ya están listos. La ensalada que hablamos del berenjena con pimiento, con tomate asados también, ya está lista. Hermosa presentación, hermosa presentación. El yogur con tahini, con ajo también, que está ahí, ya también está listo. Es acompañado con el kipe, con el falafel, es muy rico. Esto es una... Esa masa ya se abre así de esa forma. Se le echa manteca, miel, se forma en una bandeja y de ahí se le echa el queso en la mitad y otra capa de esa masa y estará lista para cocinarse. Correcto, entonces eso es lo que vamos a ver. Podemos ver brevemente así más o menos cómo se prepara uno, aunque sea para que la gente pueda ver lo que es. Quizás sobre este plato podremos preparar uno. Claro. A ver, atención, miren esto. Qué increíble, miren cómo se va azafando la masa. Sí, debe abrirse así para que se pueda cocinar de mejor forma. Correcto, se va abriendo eso y va con queso. ¿Algún queso en especial que podamos usar? Hay que mezclar algunos quesos. El queso que es más usable para ese dulce es un queso que se usa ya, se llama azcawi, pero aquí no se encuentra. Correcto. Entonces aquí se puede mezclar algunos quesos para que llegas al mismo resultado. Muy bien. Y para que se estira el queso comiendo el dulce caliente. Eso es correcto. Mientras seguimos estirando esta masa, mi cari preciosa, usted me tiene que contar algo. Estamos aquí muy pendientes de tantas cosas que nos ha traído nuestros amigos de las delicias de Damasco. Así es mi cari preciosa. Detalles finales, como ven aquí, se ha puesto ya la materia grasa a esta masa que como ven se va soltando, se va incorporando y tenemos todas esas delicias por ahí. La gente quiere saber cómo los encuentra a través de redes sociales, dirección, cómo encontrarles a ustedes, porque esto debe ser una sensación para matrimonios y eventos. Cuéntanos por favor, hija. En eso estamos ahora, gracias a Dios, estamos teniendo muchas cogidas de eventos, de matrimonios y se encuentra, hay también bocaditos más pequeños, más convenientes también para esas fechas. Correcto. Tenemos en la Mañosca y América 636 y tenemos en el CCI y nos pueden comunicarse con la página de Facebook, delicias de Damasco. Delicias de Damasco en Facebook, muy bien. Listo entonces, muy bien. Luego de esto simplemente ya se les da forma y se le pone el queso, ¿verdad? Ajá. Correcto, el tiempo lamentablemente nos da faltado, tiempo de día. Lo bueno es que hay bastante para comer mi cari. Claro. La cocina, mi gordito, ya está casi todo listo. Qué privilegio, qué privilegio, mucha meticulosidad, muchísimo detalle, mucho detalle que nos ha mostrado hoy día hija, junto a Vanessa. La verdad es que el tiempo, el tiempo nos ha faltado un poquito, pero miren nada más, ¿no? Todo lo que se ha preparado aquí. Los postres también, mi gordito, los postres se ven increíbles, esos dulces se ven espectaculares. ¿Por acá? ¿A qué necesitan, mi querido? Acá. No está, tranquilidad. Ahí estamos dando los últimos detalles, nada más. Encantado, mi querida Vanessa, está sin micrófono, no le podemos escuchar, me voy a acercar. A ver, acérquese, acérquese, mi gordito. Diga. Muchas gracias por la invitación, a todos les esperamos a que prueben las verdaderas delicias árabes, los dulces árabes de Ihab son hechos profesionalmente. Y bueno, ustedes ya van a probar el sabor súper auténtico y les agradecemos mucho. En la Mañosca 636 de América nos pueden encontrar, que esa es nuestra cafetería más grande, vamos a la cocina y todo lo temático de dulces. Todos bienvenidos, todos bienvenidos ustedes, siempre acá, con semejantes delicias, bienvenidos a la cocina de Saboreando la Mañana. Un privilegio, llegó el momento de probar, Kari, ¿a cuál se apunta? Yo quiero por acá. Yo quiero probar esto. A ver, ahí voy. Voy a probar. Nosotros nos despedimos. Que tengan un maravilloso día. Qué rico. Gracias Ihab, gracias Vanessa. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchísimas gracias.